hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien muchas gracias por estar compartiendo mi canal y por darle like a mis vídeos la verdad es que cada vez somos más en esta comunidad y esto me gusta bastante de nuevo les agradezco todo su apoyo sale y bueno el día de hoy les traigo un tema muy especial o importante la cimentación tipo mampostería en este caso les voy a explicar los detalles constructivos los tipos de cimiento y los voy a dejar más adelante con unos cortos donde llevamos a cabo esta cimentación en una obra sale podemos darnos cuenta que aquí tenemos dos tipos de cimentación sim 1 y sim 2 la sim 1 hace referencia a los cimientos tipo lindero estos tipos linderos siempre van en las colindancias en todos los muros que colindan con alguna casa habitación o con la calle mientras que este cimiento tipo intermedio va en los muros interiores ok nos podemos dar cuenta en este plano para detallarlo de mejor manera el sim 1 es colindante siempre tiene esta forma sale mientras que el cimiento intermedio va adentro en los muros internos de la casa habitación ok para llevar a cabo este tipo de cimentación vamos a necesitar primero una plantilla esta puede ser de 5 a 10 centímetros puede variar dependiendo el caso y la fatiga de concreto es importante o es elemental puede ser de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado igual puede ser de 150 la verdad es de que esto es subjetivo cada quien lo puede realizar dependiendo los criterios o el tipo de suelo ok esta plantilla nos va a ayudar bastante bien para evitar que se humedezca debajo del cimiento entonces nos va a permitir una separación entre el suelo firme y el cimiento gracias a la plantilla ok el tipo de piedra es piedra brasa o piedra volcánica tiene esos dos nombres o es conocida más bien por esos dos nombres este tipo de piedra siempre es importante compactarla muy bien es bueno recortarla para que tenga una buena adherencia el cimiento y esto nos va a permitir una buena compactación y una mayor resistencia sale como se va a unir fácil y sencillo se utiliza la mezcla que es mortero esta lleva cemento cal arena la proporción que nosotros manejamos es 136 pero como les repito con el caso de la plantilla puede variar la proporción va a depender mucho de la consistencia y del tipo de terreno ok y bueno arriba siempre del cimiento se coloca la cadena de desplante esta cadena de desplante puede tener la dimensión de 15 por 20 de hecho es la dimensión estándar que nos ayuda bastante bien en todos los casos y puede estar armada de cuatro varillas de tres octavos y estribos del número dos pero como les digo esto también puede variar a veces nosotros utilizamos armex y lo reforzamos con cuatro varillas del número tres o puede ser hasta varilla de media depende mucho también de las dimensiones que va a tener la casa habitación y si ésta tendrá también apoyos puntuales como lo son las columnas o los pilares y bueno como les comentaba los cimientos van a variar dependiendo de la casa habitación las dimensiones que nosotros estamos proponiendo son de 80 centímetros de base 80 centímetros de altura y 35 centímetros de corona sale la plantilla siempre es importante que sobresalga hay que dejar un margen de 10 y 10 centímetros en el cimiento tipo intermedio y de 10 centímetros o 20 en el cimiento tipo lindero prácticamente este es el detalle constructivo de un cimiento de mampostería como podemos ver en pantalla tienen esta forma y los voy a dejar en este momento con el proceso constructivo en obra y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!